de una vivienda sorprendió a un ladrón que intentó ingresar a su casa para robar. Este delincuente estaba forzando la puerta sin imaginar que el propietario iba a llegar y lo iba a capturar con las manos en la masa. Lo redujo a golpes. Cuando la víctima tenía ya al delincuente en el piso, llegaron algunos vecinos para ayudar. Al final este malhechor fue trasladado a la comisaría donde los agentes lo reconocieron como reincidente y que había purgado además condena por robo agravado. Una joyita.